No hace falta que te diga que recicles, separemos los residuos en la casa Deposita todo lo que separaste y al planeta junto lo estamos cuidando Separemos las botellas, el cartón y el papel, plásticos y vidrios te lo aceptaré Aquí viene higiene urbana, puntos verdes dejará, la madre tierra agradecida estará Separá, separemos, es tarea de que todos separemos Separá, separemos, el mundo pide a gritos reciclemos ¡Ae, ae, 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 separemos, separemos Te cuento porque es la oportunidad perfecta para que los vecinos se sumen a la campaña Limpiando, desmalezando su patio, sus jardines, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar que el mosquito se propague el dengue Y vamos a sacar todo lo que tenemos arriba, el techo, ¿qué tenemos? Gomas, llanta, el electrodoméstico, eso que lo tenemos ahí en el fondo tirado, también lo sacamos. Todos los objetos que acumulen agua, todo, todo lo que se estanque, ¿sí? Esos son los lugares donde crece la larva, la larva, el mosquito, el dengue. Bueno, Higienito, un consejo final para cerrar y para que todos los vecinos cuando llegue el descacharreo se prepare. Vos hacés tu parte dentro de tu casa, vos, vos sos el protagonista número uno, ¿sí? Hacés tu parte. Cuando lleguemos a tu barrio con el equipo de la Muni, nosotros hacemos la nuestra para decirle chau, 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 dengue. Gracias. 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 Gracias.